Ok amigos, bienvenidos a una emisión más de La Peluca Radioactiva Bienvenidos, gracias por conectarse, disculpen las molestias De hace ratito no nos escuchábamos, pero teníamos problemas técnicos Sabe que es un programa que estamos en construcción Y queremos darle lo mejor, por eso esta pausa Pero aquí estamos, Silbertronic, la barbichola En este viernes de girar La Peluca Radioactiva, el show virtual Y hace rato les estaba comentando, los que no me alcanzaron a escuchar Que vengo dándolo todo, porque es que uno lo da todo Lo que ustedes no saben es que uno lo da todo Uno lo da todo siempre en el show, siempre por dar lo mejor de sí mismo De compartir todo este mundo silbertrónico De sensibilizar sus mentes, sus sentidos Y de compartir lo que nos gusta y lo que amamos hacer Vengo de grabar un video con mi invitado que es Charlie Güemes Que él hace Electropop, a ratito lo van a conocer Y van a conocer también de su música Fuimos a grabar lejísimos por allá por Polanco En los edificios y todo el rollo Así que llegamos un poquito quitados Pero muy felices de estar con todos ustedes Compartiendo esto que es La Peluca Radioactiva El show virtual Y fíjense que quiero contarles también Que a pesar de que estamos recreando el camino Como lo he dicho En esta nueva virtualidad Que bueno que tenemos una virtualidad Porque así podemos estar en contacto Ustedes y nosotros a través de las redes sociales A través de los en vivo Y bueno, a mí que no me para la lengua Pues tengo muchas cosas que contarles Como que el fin de semana estuvimos celebrando el Pride Se hizo presente La marcha fue virtual Pero estuvimos a pie de cañón Dándolo todo a través de nuestro arte A través de nuestra personalidad A través de nuestros amigos Ahí está en el orgullo de la marcha LGBT En YouTube Pueden ver el contenido Estuvieron presentes Pues todos los que queremos Que el mundo cambie Para bien de todos Y estar en armonía Todos juntos Como habitantes de este planeta Como lo he dicho Y también yo estuve celebrando Con una invitación Que me hizo el honor Un artista y actriz De renombre y de trayectoria A la cual quiero mucho Tenemos tiempo de conocernos Y esta vez volvimos a coincidir Obviamente el arte nos junta La música también Nos comunica Y bueno El amor también Entonces fue Esteban y Salas Quien unió a Semua La bruja de Texcoco Asisa Obviamente ella y yo Estuvimos haciendo un en vivo A través de su Instagram Live Para que la sigan Esteban y Salas Oficial en Instagram Y ella tiene una sección De vez en cuando Que se llama Music Sessions Donde invita a diferentes Artistas A diferentes músicos A exponer A cantar A compartir lo que nos gusta Como en este caso La música Y estuvimos dándolo todos En una terraza Padrísima Que fue aquí en la Condesa Se llama Icon Condesa Un lugar Donde tiene una vista Espectacular Estuvimos ahí Pasando la tarde Compartiendo Pues nuestras experiencias El momento de estar ahí juntos Celebrando el orgullo Y también Haciendo música Ella cantó Su hit más grande Que a todos nos encanta Que es Ave María En una nueva versión Remix Para que la chequen Ahí está en su Instagram En su Instagram Live Está su Está el video Del en vivo que hicimos Y bueno Fue una tarde espectacular Le mando muchos saludos A estas amigas Y en especial A mi querida Estefani Salas ¿Saben? Uno lo da todo por el show O sea No creas que No crean que venir aquí A sentarse O a platicar Es muy fácil Eso se lo digo Para que lo valoren Y empiecen a proponerme Que quieren Que quisieran saber de mí O que quisieran que les contara Que quisieran que les compartiera Recuerden que No nací ayer Tampoco nací ahora Siempre estamos recreándonos Reinventándonos Y siempre hay algo Que comunicar Que compartir Que decir Así que Bienvenidos a todos Los que están conectados Me voy a asomar aquí A la pantalla Para saludarlos A ver quién está Mi querido van Besotes Mi van Galle Besotes Radioactivos Mi prima Erika Querida prima Que bueno que te conectes A la peluca radioactiva Por fin vas a saber De qué se trata Este show Y pues nada Te lo comparto Con mucho gusto A mi amigo Eddie Que es el responsable De MM Agency Para que sigan Todos esta página Y también están En todas las redes sociales Y recuerden Que hay contenido Toda la semana Con diferentes temáticas Con exponentes De temas muy interesantes Que se están compartiendo A través de esta plataforma De Mub TV Para que se conecten También les den like A todas las redes sociales Y estén enterados Y enterados Y enteradas De todo lo que sucede Aquí Así que bienvenidos A los que se están conectando A Natalia Saludos A Erika ¿Quién más? Soy loca Saludos Te vemos y escuchamos Perfecto Que bueno que ya me escuchan Y me ven perfecto Porque si no Que chiste tiene Digo Está muy padre la imagen Y todo el rollo Pero no hay como El speech La comunicación El discurso Que nos gusta Exponer En este caso Aquí en la peluca Radioactiva Y en un momento Le voy a presentar A mi invitado Con él Hice una colaboración Y se me ocurrió Invitarlo Para que compartiera Su música Para que lo conocieran Todos ustedes Y hablando de este tema Fíjense que no tiene nada No tiene nada diferente El arte La cultura La música La moda Todo eso se suma Y se conjunta Y cuando tú ya lo Lo representas Cuando tú ya lo traes Cuando tú ya lo Lo personalizas Pues salen las cosas Padrísimas Para compartir Con todos ustedes Hay veces Hay veces que la gente Piensa que nada más Se pone de moda Las pelucas Por ejemplo Que nada más Se pone de moda Cierta canción Saben que en moda Se pone de moda Todo Hace rato estábamos hablando De que la moda Se repite cada 20 años Y es así Si se dan cuenta Ahorita estamos En la reivindicación De los noventas Que es una moda Ya pasada Que fue hace 20 años Pero como estamos En 2020 Se recrea Y se retoman Pues digamos Esas fórmulas Para volver a hacer Arte Para volver a hacer Producción Para volver a hacer Contenido Y es cuando están Las ideas interesantes Y te digo Se pone de moda Todo Se pone de moda Hasta la forma de hablar Se pone de moda La comida Se pone de moda Con Paulina Rubio Se pone de moda Pues los contenidos Ahora que estamos En esta nueva realidad Virtual como yo le digo Que nos acerca un poco más Hay que cuidarnos Mucho Hay que estar prudentemente Protegidos Con la sana distancia Y todo el rollo Pero sin olvidar Del objetivo de la vida Que es estar bien Primero con nosotros Para estar bien Con los demás Por favor sigan Y compartan 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 por favor Arroba M.U.T.V. Para que sigan En las redes sociales Es el Instagram Renovado Porque el anterior No sé qué pasó Pero este Instagram Lo tenemos a otra vez M.U.T.V. M.U.T.V. Y también aquí Ya Tana Cabarete Que ya es parte De este show Todos los viernes Que se discute Con la música Los sets El beat Y toda esta producción Para de verdad Aquí va que me sigan Bonita musicalidad Y que empiece el A ver que si el más Quien más está conectado Tenemos a 30 Conectados Sí Bravo Dios mío Esto se va para arriba Mi amor Y se va fuerte La peluca radioactiva Es que te envenena De esa radioactividad Que se trae Y pues son unas ganas Tremendas De sacarlo a todo Y la única manera Que es que Como sacarlo Pues disfrutando Este momento Desconectándonos Y conectándonos A este viaje Que es Cybertronic In the house En la peluca radioactiva Amigos Recuerden que mi música También está en Spotify Para que Disfruten Se desconecten Y aprovechen Me aprovechen Y sean libres A través de mí Si están en sus casitas Y no saben qué hacer Quieren la peluca Quieren la peluca radioactiva Les va a cambiar Todo Les va a cambiar la vida Saludos amigos ¿Quién más está por aquí conectados? Que cool Arriaga García ¿Quién es? A ver ponme tu nombre Para mencionarte Porque luego se ponen Unos nombres En el Facebook Se ponen nombres Así de que Truth tras truth No sé qué Que James A veces uno Conoce a la persona James No digo No podemos poner Acuérdense que Como dijo Alastia Uno es el nombre Que nos ponen Nuestros padres Y otro es el nombre Con el que ejercemos Nuestra vida Y con el que queremos Que nos llamen Y nos conozcan A las otras personas Entonces es muy válido Ponernos Nuestros propios nombres Cuando ya tenemos Usos de la razón Y conocemos Quiénes somos Pero faciliten Perdón Facilítenme la idea Para leerlos Y saber Quiénes están Digo a todos Los conozco Y a todos Los quiero Y a todos Quiero que siempre Estén aquí En la peluca Radioactiva Así que los iré Mencionando Conforme los vea Conectados Mariana Loredo Saludos Este es mi perfil Mamá Prende el internet Que estoy al aire Mamá Pati Una inspiración De mi feminidad Es totalmente Mi madre Siempre nosotros Hace rato Platicábamos También que el libro Negro nadie lo inventó O sea lo inventaron Pues los primeros Personas que se atrevieron A ser ellos mismos Que se atrevieron A expresar A través del arte Que se atrevieron A ser Que se atrevieron A dejar una cultura Y hay muchos personajes A través de la historia Podría mencionarte No sé De los más actuales Y que me competen David Bowie Prince Obviamente Michael Jackson Hay muchos personajes Y artistas Interesantísimos Que dejaron Una gran directora Y un gran Y un gran Legado Artístico Y musical De los cuales La gente Y uno Y todo el mundo Que gusta De estas personas Y estas artistas Se inspira El hilo negro No lo hemos inventado El hilo negro Lo seguimos Tejiendo Lo seguimos Pusiendo Porque seguimos Recreando el camino Y seguimos Buscando Que más Como creativos Siempre se busca Que más sigue Que más Es una necesidad creativa Que a veces digo ¿Por qué no Este? ¿Por qué no Este? Me dediqué A estar sentado En la oficina Así Tras, tras, tras Pásame el comunicado Pásame la copia rosa Típico Que vas a una oficina ¿No? Pásame la copia rosa Porque la azul No me sirve De comprobante Y ahí vas Un buen teletón Por la copia rosa Llegas con la copia rosa Uy no La coma Le faltó Ahí vas otra vez No es un lío Es un lío Pero al final Como siempre digo Al final Todo se resuelve Hay que tener calma Hay que tener confianza En nosotros Y que las cosas Siempre se pueden hacer De mejor manera Y todo es un aprendizaje En esta vida Así que sin más Voy a dar la bienvenida En este momento A mi invitado especial De hoy Que él trae Electropop Para todos ustedes Pero vamos a echarnos Una platiquita con él Para que lo conozcan Y él es Carlos ¡Bembe! Charly Bienvenido amigo Mucho por favor Toma asiento Bienvenido Bienvenido Charly A la peluca redactiva Muchas gracias Amigo te quise invitar Porque me gusta mucho Tu trabajo Sé que eres un artista También en constante Evolución En la búsqueda Siempre de hacer Cosas nuevas Y también estar siempre En la movida En la talacha Porque ser productor Independiente Ya lo he comentado No es fácil Pero nos encanta Ser aunque perdamos Siempre ganamos Aunque perdamos Siempre ganamos Porque al menos Alguien lo hizo Y al menos Alguien como todos ustedes Puede disfrutar De nuestras locuras De nuestro arte De nuestras propuestas Y bueno Charly Si es más Platícame Y platícale aquí A los seguidores De la peluca redactiva A toda mi gente Que está conectada Que le mando Un besote radioactivo Hasta donde estén Con todo el amor Con todo el orgullo Y con todo el respeto A ver Charly Claro que sí Pues muchas gracias Y debería ser Super feliz De estar en tu programa Este Super feliz De estar aquí Compartiendo mi música Y nuestras ideas Y pues Venga Pregúntame lo que quieras No pues sí Síguenos contando Para ti como artista Independiente Cuáles han sido Tus pros Cuál ha sido Tu Pues tu motivación Para seguir Inventando tu camino Vaya Y seguir Pues haciendo canciones Y seguir expresándote A través de la música Pues la verdad Ha sido un camino difícil Apenas voy ahí Haciéndola poco a poco Pero creo que Como tú dices Si tú crees en tu proyecto No importa si lo escuchan Una o dos personas Aunque le llegue a cinco personas Ya ahí es ganancia Y pues ha sido un camino Y pues ha sido un camino De experimentar De aprender música De decir Esto me gusta Esto no Esto me hace una horrible Esto me encanta Y atreverme también Atreverme a hacerlo Para ir creciendo También como artista ¿Cuánto tiempo tienes Haciendo música? ¿Cuánto tiempo tienes Haciendo shows en vivo? Pues empecé A los 12 años Pero era Super punk Yo Super Chico punk Adolescente Y este Es hasta los 18 Que dije ya Como Ya no quiero hacer punk Quiero empezar A experimentar otras cosas Y pues empecé A estudiar música Piano Y me enseñaban jazz Me enseñaban rock Pop Busca clásica Y creo que cuando Junte todo Dije Quiero hacer pop Quiero hacer una música Que le pueda llegar A cualquier tipo de persona Y que no importa Tu clase social Tu preferencia Puedes escucharla Es lo que me gusta El pop Mira la música Nos une La música Es como el amor No tiene fronteras La música nos conecta Y a veces también Nos lleva a otras partes Del universo Y del mundo Para Ahí En ese momento Que la música Te transporte No hay diferencia Lo único que hay Es puro disfrute Y cada vez Uno se quiere adentrar más Pues para compartir Para conectar Para llevar a otras personas A otro nivel de conciencia De entendimiento Y de diversión Que es lo primero Realmente Hacer sentir algo Compartir esos sentimientos Que uno trae Esa emoción De existir De estar Y de darlo todo Como les digo Uno lo da todo Porque lo da todo Porque otra No puede ser Otra no puede ser Y que más Charlie ¿Cuántas canciones tienes ahorita? Pues saqué Mi disco En noviembre del 2019 Que tuve un invitado Muy especial Por cierto Gracias Gracias La presentamos en el 9 El 9 amperes Y el disco Tiene 11 canciones Son 11 canciones Que varían Del electro pop La música disco El dance Y un poco de rap También Y este Traigo Este personaje Charlie Wemmes Que viene de un mundo distópico Donde se está convirtiendo En un robot Pero personas libres Ya lo ayudan A dejar de ser un robot Entonces de eso va Mi disco se llama Ciencia ficción Escúchenlo Está en Spotify Y en todas las redes sociales Qué interesante Está este viaje Siempre De los tres programas Que llevamos Incluso También el mío En Silbertronic Siempre lo refugiamos En ese En esa fantasía De pertenecer a algo Y a la vez Pertenecer a todo Porque Es cuando uno realmente Es la persona 100% original Cuando estás En ese viaje Y en esa Transición De la persona Al artista Y estás a flor de piel Haciendo música En un escenario O compartiendo aquí Por ejemplo Y Realmente Esa emoción Te lleva a otra emoción Y esa otra emoción Te lleva a otra emoción Y te conecta En un viaje muy interesante Que de repente Dejas de ser terrenal Digo No porque no Pisemos la tierra Ni nada de esto Pero dejas de ser terrenal Porque Estás conectado Con un todo Desde Desde ti Hacia las personas Que están De acuerdo Con lo que tú haces Y les gusta Lo que haces Entonces es una conexión General Y es un mundo Inimaginablemente Inimante Dejo aquella Que se trabó En un micro No me vaya a pasar Inexplicable Entonces tenemos Entonces tenemos Esa fantasía Siempre de ser Alguien más De lo que ya somos Todos los días Nosotros Estamos cambiando La gente a veces Se priva mucho Porque No entiende Que día con día Es una oportunidad Nueva para vivir Para hacer Para crear Para proponer Para compartir Y no siempre Somos las mismas personas Somos las mismas personas Con los valores Y en esencia Somos las mismas personas Pero vamos cambiando Porque vamos conociendo Otras mentes Que cada mente Es un mundo Y así se nos va abriendo La mente En la mente Y a la vez Eres un universo Gigante Infinito Donde uno Te conviertes En algo Pues Que ya no eres tú Eres todos Eres todos Y tienes una responsabilidad social Y todos somos uno Y todos somos uno también Y tienes una responsabilidad social Con las personas De seguir compartiendo Y seguir haciendo Que siga elevándose Ese viaje Para la gente Que está contigo Y tenemos un personaje Que de repente Ese personaje Es tan noble Que se mimetiza contigo Y a la vez Eres tú Engalanado A una presencia Y a una forma De expresar Y decir las cosas Para que la gente Pues Se conecte Contigo En esa manera De hacer esta gran obra teatral Que es la vida misma Y que mejor justificarla Pues haciendo una gran actuación También de la misma Y mira que me salió el rap Sin planearlo Pero me encanta el flow Amigo Que te parece Déjame asumar Quien está aquí Decirles a mis seguidores Que gracias por estar En la peluca radioactiva Me voy a acercar Otro poquito A ver A ver Edgar Castillo Saludos Erika Saludos Ana Saludos Gracias a todos Gracias a todos Por conectarse No se desconecten Porque sigue Algo muy interesante Que es el show Quien quiere que comience el show 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 Vamos a hacer Que comience el show Amigos Se va a quedar con ustedes Con una canción Y al final Vamos a hacer otra Con Carlos Charly ¿Cómo te gusta que te diga? Charly 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 para los cuates Empieza Charly Tráete tu atril Por favor Vamos a acomodarlo aquí Que nos veamos Que te veas muy bien Y te veas muy conectado Y muy bonito Para tu interpretación Por aquí está bien Este no Los dos Sí Los dos Bueno Este lo vamos a usar ahorita Lo vamos a poner acá Estamos haciendo prueba de audios Bienvenidos a la peluca radioactiva El show virtual Queridos amigos No se me desconecten Porque esto apenas Está Que arde Mira que les digo Porque aquí un calorón de aquellos Que ojalá Que haya quien me ayude ahí A conectar el ventilador Ustedes me dicen Vamos a empezar Charly Güemes Con su Ficción En música Esta canción se la dedico A todos los amores extraterrestres Que no Encajan en este mundo Esto es Amor extraterrestre A todo el futuro Todos Amemos Acártame un poquito más Ahí está la cámara Música Música Me dejaba en el espacio Muy cansado Y muy despacio Encontró nuestro planeta Y apuere el sol Vio una criatura Bella Y los dos Se enamoraron Pero como era De esperarse No los aceptaron Amor extraterrestre 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 Trae el futuro a mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Amor extraterrestre Amor extraterrestre Amor extraterrestre Un poco diferente Trae el futuro a mí Amor extraterrestre Amor Amor extraterrestre, un poco diferente, amor que no encaja aquí, amor extraterrestre, amor extraterrestre, un poco, un poco diferente, trae el futuro a mí. Amor. 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 en todas las redes sociales amigos yo también amigos saque ahora el día del prague que les comenté que estuve en un show muy especial con mi querida stefani salas vayas a su instagram tv ella tiene una sección que se llama music section donde está compartiendo y exponiendo también música y mucha cultura para que ustedes conozcan a otros artistas y personajes que hacen cosas muy interesantes en este medio y en esta carrera tan preciosa que es expresarnos y este estuve con ella en la terraza del icon condesa y estuvimos un domingo y una tarde fenomenal pasándola increíble con mis amigas que también fueron invitadas se mueva la bruja de tezcoco y también cisa y ahí yo presenté una canción que fue el rap rabioso pero se acordó de la otra canción que ya había este yo he hecho que fue en este mismo tiempo de la pandemia porque la pandemia nos ha enseñado también a estar con nosotros mismos nos ha enseñado que también podemos tomar el camino y retomarlo y seguir presentes así que a mí me emocionó mucho hacer esta canción quieren que se las quieren que se las eche a ver comenten me dice se las he hecho no no las eche y yo no porque en el aceche esta canción se llama el coro no virus porque y fue pues para primero que nada como artista sacar pues ahí la sensibilidad que traía con todo este tema dejar registrado en un momento este capítulo de nuestra vida que esperemos que pase ya sin embargo hay un mensaje muy interesante que todos sabemos y que lo digo en esta canción y yo le puse el coro no virus porque justamente lo que le importa era el coro no el virus yo quería que escucharan el coro y que se salieran de la idea de que el virus nos podía afectar así que vamos a echarnos desde arriba te parece charly vamos a echarnos el coronavirus para todos ustedes amigos súbele súbele venga estamos viviendo o estamos muriendo y tú y tú qué estás haciendo estamos viviendo el apocalipsis los gobiernos se empoderan todo sabe a crisis de china salió un extraño virus que científicos llamaron el coronavirus ahora la epidemia ya se hizo mundial todos se preguntan que hicimos mal algo viene que nos mata que no tiene solución creo hoy es momento de la reflexión en el humano que la inconsciencia es lo que haces lo dice la ciencia vives egoísmo abuso de poder de llenas de exceso no lo quieres ver habla más del otro que vendiste de comer presumes de dinero que no tienes y te vuelves cruel no respuestas a tu prójimo y todo lo material lo crees merecer si sientes amor amor basada si tienes miedo lo reflejarás si sientes amor amor basada si tienes miedo lo reflejarás piensa positivo que se haga viral piensa positivo que se haga viral ahora más que nunca el mundo está al revés está en español en chino y en inglés regalarte al prójimo la felicidad si no te parece déjalo volar estés en compañía o en tu soledad escucha mi protesta esta es la verdad te lo dice el silbertronic silbertronic in the house este es un mensaje de la tierra de la vía tenemos que encontrar una salida los de adentro los de afuera escucha bien todo lo que digo no todo es el coronavirus escucha bien esto que te digo todo es el coronavirus escucha bien todo lo que digo no todo es el coronavirus piensa positivo que se haga viral piensa positivo que se haga viral piensa positivo que se haga viral te lo dice silbertronic silbertronic in the house así es amigos siempre siempre dando el mensaje siempre dando la canción la letra el discurso como debe de ser para que todos ustedes abran su mente se conecten conmigo y exploren este gran mundo silbertronizando tus sentidos aquí en la peluca radioactiva hace calorcito verdad y además es que si vieran o sea fuimos venimos grabamos una toma aquí una toma ya el estrés el policía nos corrió que nos compartan y este pero ya verán ya verán los resultados así se hace la producción así se hace el trabajo y así es como una siempre anda creando y recreando para que todos ustedes disfruten un poco más de lo que pues uno trae no de lo que uno quiere compartir de lo que uno siente lo que siente tú que sientes casi por ejemplo yo lo que siento siempre es un vaivén de emociones que me inspiran y que me hacen estar y que me hace sentir que que debo ir una cosa de huir a la otra y ahora ahora más con esta crisis con esta pandemia y este bloqueo nos cambiaron la dinámica nos cambiaron el rumbo nos cambiaron la forma pero no nos cambiaron el sentido nos cambiaron las ganas no nos quitaron la pasión y así que siempre un momento y siempre hay momentos para seguir conectados como en este caso con todos ustedes y una vez más gracias amigos por estar aquí gracias gracias tú qué sientes amigo cuando cuando pues en general cuando vamos a cantar cuando vamos a grabar cuando estás produciendo muchísima emoción la verdad es lo que me llena más en esta vida creo creo que la música es como una droga y la pruebas una vez ya difícilmente va a salir de ella es muy fuerte las emociones de la música y me encanta esa idea que dices que ahorita en vez de dejar de crear hay que adaptarnos a esta época para separar tenemos que aprovechar el futuro porque realmente lo estamos viviendo aunque a veces no se nota porque todavía los policías siguen portándose de una manera incorrecta todavía las leyes siguen omitiéndose para otras personas que realmente las necesitan hemos evolucionado en muchas cosas tecnológicamente pero no hemos evolucionado en lo más importante en la empatía y el amor en el amor y en el respeto y saben todos los temas en ejercer profesionalmente pues a lo que te dedicas o sea si tú traes un mal viaje todos los tenemos todos tenemos más viajes en la vida pero no se vale desquitarse con el de al lado haciendo abuso de poder haciendo abuso de tus facultades y realmente no cumpliendo tu lado profesional tu lado educado y tu lado de sentido común como muchos abusos que hay en esta vida como los policías y repito ser a los policías porque ya es hora de que de que realmente se pongan a escoger a personas que tengan una educación porque de ahí parte todo hay que tener una educación clara sobre todo al momento de hacer equipo al momento de contratar al momento de meter elementos a un sistema como el de seguridad pública en este caso pero si no tienen el nivel y la facultad y no tienen la empatía pues nunca van a ser amigos del ciudadano siempre van a ser el perro que te muerde la cola y a veces que pues de tanto que le muerden la cola a uno y haces así y ahora ya oyes y tú ya oh no o sea es que que bárbaro hay que cuidarnos hay que respetarnos pero también hay que ejercer bien pues el camino que te tocó llevar no o sea si estás siendo policía pues fíjate bien cómo estás llevando el camino cómo estás tratando al ciudadano cómo estás ejerciendo tu trabajo pero dijiste súper bien ahorita de que elegir gente más educada en el sentido de que esté más capacitado para ser policía para ser policía es algo súper importante obviamente alguien tiene que ser el trabajo socio pero hasta en la loquera y en el trabajo socio hay niveles o sea no porque te tocó ir a dar las vueltas y estás con el calorón encerrado con un traje así gordo y de por si estás gordo porque no haces ejercicio y luego pues todavía te ponen más obviamente entiendo que vienes emputadísimo en la patrulla pero pues no es culpa de una que va salerosamente caminando o no es culpa del otro que va también salerosamente caminando disfrutando el momento disfrutando la vida o trabajando y llegan ahí te quieren hacer la vida de cuadritos te quieres al viajar entonces si no ayudan no esturben no esturben jajaja no más turben no más turben otra cosa si no coman no más tique o como... bueno la idea es esta es el chapulín colorado jajaja bueno me voy a acercar a la pantalla tenemos quien más está por aquí a ver Leonor tía Leonor saludos saludos en Palma Sonora besos radioactivos para toda mi gente para todos mis amigos para M.M. Agency que me está apoyando para la producción para Fran Sinatra que ahora se está aventando pues aquí la cabina y me está aquí soportando un rato y pues gracias amigo te quiero te quiero te quiero y gracias por estar que bueno que estamos compartiendo este momento porque todo es un aprendizaje a veces las cosas no salen como uno como uno lo planea pero también hay que estar flexibles en la vida porque ni siquiera la vida es planeada a veces que ni los hijos son planeados quién sabe si tú y yo fuimos planeados yo creo que sí porque traemos tanto amor y tantas cosas que que aportar a la vida y al mundo y a la gente que yo creo que sí nos hicieron con muchísimo amor pero bueno a veces los planes cambian y también hay que estar preparados para cuando los planes cambian para sacar la casta para sacar la peluca para sacar el tacón o para sacar lo que se tenga que sacar siempre del lado positivo recuérdenlo siempre del lado ameno del lado orgulloso y del lado propositivo del mejor lado que se pueda ¿cuántos lados tenemos? creo que tenemos dos tenemos muchos lados muchos lados multidimensionales multidimensionales todos tenemos conexiones con los demás entonces nuestras energías se conectan con otras energías y si es una energía pues bonita es mejor te sientes mejor te sientes mejor a los demás y las cosas cambian pero te puedes encaminar siempre el camino de armonía de pasársela bien de conectar y ya después que se cierren las cámaras vienen los chicarazos pero con el fin de aprender y de seguir haciendo mejor esa situación amigos gracias por conectarse quieres que nos vayamos ¿quieres decir algo más? saludos a todos saludos a Ian que me estabas ayudando por ahí a mi mamá un saludo también gracias por verla pero más más échale échar esto es tu espacio yo ya mira tengo la punta de la lengua craquelada porque no me ha parado el pico señores y señoras y señoras super feliz desde que me levanté no ha dejado de hablar y mira hasta por los codos yo así si verdad así mira así me verán así me verán y ya tengo la punta de la lengua craquelada pero luego a veces no me da con bola me encanta estar aquí ¿sabes por qué? me habían hecho entrevistas pero siempre era como más heteronormadas no hay otras palabras muy así ¿no? bueno sí claro que también esta me encanta me siento como casa pues es que eso va hay que ser gente con la gente y artistas con los artistas y sabemos que estamos inconfiando y por qué no darlo todo expresarlo comentar decir a la gente siempre se quiere enterar de cosas así que tenemos tu cuenta a ver mi amor ¿como andas? ¿con quién andas? o vas a decir como esos artistas que decían estoy entregado en internet de los artistas ¿no? de los artistas ¿no? carrera artística lo principal ahorita la verdad este pues no no hay nada la verdad a veces si quisiera que hubiera algo pero no no hay nada pero la verdad si estoy ahorita bien enfocado ¿y regularmente con quien sales? ¿con gente de otro planeta? no con humanos ¿con humanos? más bien más bien con los que uno sale los que con los que uno sale que ellos son más terrenales que uno luego piensan que uno es de otro planeta y ahí vienen los conflictos porque alucinan el príncipe azul a ver vamos a ser claros en este tema luego la gente se ha hecho unos viajes con el príncipe azul y la boda y padrísimo celebrar obvio yo me casaría diez veces por la fiesta pero luego hay que ser pues por la fiesta hay que saber qué queremos para conectar eso que queremos y realmente sea una bonita relación en este caso el amor una bonita relación una bonita pareja una bonita llevadera una bonita amistad pero luego a veces que pues no sabemos todo y alucinamos un personaje en nuestra cabeza idealizamos idealizamos a alguien o a algo que está aquí y al momento de que conocemos a alguien queremos sembrarle ese molde y el otro así cualquier cosita que salga diferente yo no soy lo que tú pensabas déjame ser déjame ser libre a mí me pasaba de que luego me decían y por qué esto y por qué lo otro bueno esto es para que andas conmigo o sea claro a veces es bonito a veces ni nos conocemos nosotros y queremos conocer a alguien más exacto primero hay que conocerse uno mismo para conocer bien a los demás recuerden que cuando uno conoce a los demás se conoce se conoce a sí mismo ¿qué pasó mi sirenita? mi sailor es el que me enseña pero el marido pero a ver que se han enseñado que la sirena ya puede hablar mucho aprendizaje me dice que que la gente no es de nadie cada quien es todos somos libres el tuyo pues de hecho eso es muy buena reflexión o sea la gente no es de nadie dijo una amiga en un viaje escolar cuando encuentras un compañero o compañera pero no vas a encontrar un se llama cómplices de vida cuando encuentras tu cómplice de vida encontraste todo porque ya ganaron los dos pero no crees que en esta época es muy difícil como que ya nadie tiene una relación ya todos todas las épocas todas las épocas han sido difíciles porque cada persona le ha tocado luchar o vivir cosas diferentes entonces pero me refiero en el amor de que como que ya pocas personas buscan una relación hay más distractores porque obviamente hay más crisis porque obviamente hay más búsqueda porque obviamente hay más cosas que queremos llegar antes la gente pues se dedicaba a su casa estudiaba una carrera sencilla a su hogar y nosotros que somos diversos por favor no tenemos calma no tenemos paz sino lo que tenemos son muchas energías que sacar y a veces cuesta trabajo que nos que nos combinen en esa llevadera mi edad por ejemplo mi papá ya estaba casado con casa hijo y coche yo estoy aquí los créditos los créditos antes no te subían tanto la tasa de interés ahora hay que nada debe nada tiene o sea bla 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 si exacto no podemos comprarlo es otra realidad es otra realidad pero siempre es un buen momento para seguir nos quedan cinco minutos de la peluca radioactiva amigos gracias por conectarse gracias charlie gracias a mi producción que está aquí atrás gracias a francinata gracias a eddie gracias a muv tv pero gracias a todos ustedes por seguir la cuerda y por estar en esta realidad virtual la peluca radioactiva el show y bueno nos vamos a despedir con el último tema de charlie que se llama una armadura una armadura una armadura vamos a despedir con la peluca radioactiva la peluca radioactiva la peluca radioactiva la peluca radioactiva y en un momento y en un momento ahí se atravesará la barbichola pero pues ya lo verán no se desconecten porque este es el final besos radioactivos la era de las máquinas ha llegado y tú no te has salvado nunca quisiste ver todo lo que pudimos tener noches de desvelo tratando de encontrar palabras y besos que no son de verdad nunca hubo nada nunca hubo nada nada entre tú y yo no sientes nada acéptalo me agarras me siento pero nunca habré nada entre tú y yo mi mano en tu pecho pero tienes una armadura creo que he buscado el amor en el lugar que he buscado porque es tan difícil encontrar a alguien de verdad nunca hubo nada nunca hubo nada nada entre tú y yo no sientes nada acéptalo me agarras te siento te siento pero nunca hubo nada entre tú y yo mi mano en tu pecho pero tienes una armadura una armadura que nos separará una armadura que nos separará una armadura en estos tiempos en estos tiempos de modernidad a la cuenta le cuesta decir la verdad que me quiera que me quiera que me plane000 no sientes nada en este奇acio que me quiera que me trate bien sin ataduras, sin armaduras quiero sentirme a tu lado segura yo creo que eres una armadura que nos preparará 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 una armadura muchas gracias 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 por conectarse a todos nos vemos el próximo viernes viernes de que era la peluca radioactiva recuerden que los quiero mucho les mando besos radioactivos gracias por seguirme el rollo por entrar en este capítulo en mi existencia en mi mundo silbertronizando tus sentidos nos vemos próximamente con mucho más de todo este show la peluca radioactiva hasta la próxima amigos gracias 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 a todos